Bueno, estamos en Medellín 6 de diciembre del año 2019 Expectativas, ¿qué estás dispuesto a cambiar hoy? Como dejar de enojarme como tan fácil Me enojo fácil Sí, como ir por la vida como más fluido Más tranquilo Más en armonía Más relajado Sí, como en armonía No dejarme alterar por bobadas, que nos alteramos por muchas bobadas Me altero por bobadas ¿Con quién vives? Soy casado, digo, con mi esposa y con dos hijos Un hijo y una hija Con mi esposa El nombre y la esposa sin apellido Elisabeth Mi hijo, ¿cómo se llama? Pablo y Valentina Pablo Y mi hija Valentina Otra de las expectativas es que a pesar de que trabaje como mucho y que soy disciplinado, como que soy como estancado Soy como estancado A nosotros, cuando estaba niño, vivimos en una casa en Envigado Y según le dijeron a mi mamá, ya más adelante, como que una señora nos hizo, pues como brujería o algo así Le tiraron como tierra al patio a la ropa y orina Envigado Y según mi mamá nos hicieron brujería Y los hermanos míos y yo, a pesar de que somos, nos gusta leer, nos gusta estudiar, aprender, somos dedicados a lo que hacemos Pero somos como ahí, como que no pasamos de un punto Encontrar la causa de un problema que tengo en este oído Pues en los oídos me están molestando mucho últimamente Ya hace por ahí dos años, tres años, pero no he podido encontrar como que es Entonces es como ese tinnitus, ese pito Sí, la cufe, ¿no? Sí, y una sordera por el oído izquierdo ¿Y no has ido donde el otorrino? Sí, yo fui donde el otorrino, pero fui por una EPS Pero no he logrado, pues como que no había logrado que me atendieran bien Ya cambié de EPS, entonces ya llevaba un poquito como más Sí, porque eso es importante el oído Sí Si te tienen que poner audífono como a mí, te lo ponen Ajá Cinco Como tener una mejor relación con mi esposa Nos amamos No somos pues como infieles Pero hay algo, siempre hay algo que nos lleva como a discutir Por las bobadas más grandes del mundo Listo Quisiera como poder dedicarme como a algo que a mí me apasiona O sea, poderme dedicar a eso de la agricultura Pero como que sí se me dé Como encontrar el camino para poder llegar a eso Que ya lo intenté una vez, pero no me fue bien ¿Te cultivaste aguacates? No, me metí con hortalizas Me gusta estudiar bastante de eso Voy a talleres con personas pues muy expertas Pero siento pues eso, eso me apasiona bastante Listo Siete Saque la lista El pastel El pastel, el acordeón El machete Sí, como que quiero que se desbloqueen pues como todos los talentos que tengo Y aprovechar al máximo todo mi potencial Listo Eliminar la timidez y el pánico escénico Ser como más extrovertido Algo que no sé pues si eso sí se pueda lograr Y es Ahí me causa mucha curiosidad como los indígenas Se dieron cuenta por ejemplo que una raíz de una planta Servía O sea Entre millones de plantas que hay en una selva Saber que una raíz Machacada Se echaba al agua Y hacía que se eliminara el oxígeno del agua Para sacar los peces Y pescar ¿Cierto? Se los he visto pescando así Entonces Como esa parte Yo no sé si sea así Simple casualidad O en realidad si hay como una comunicación Como la que hacen Como esos chamanes Y todo eso Para saber Cuáles son las plantas que curan Como esa sensibilidad Como una sensibilidad Para Poder tener como una comunicación Con Como con los seres vivos Pero en especial con las plantas Para saber que necesitan Que nos Que nos Que nos pueden dar Ciertas plantas Que en un país rodeado de plantas Y uno pasa por todos lados Y está la cura una cantidad de cosas Y Y uno las pasa como por alto Eliminar de mi mente toda la basura Todo lo que no me sirva Que hace peso Pero que no sirve de nada Dejar solo lo que Lo que me sirvo Pero miremos a ver Si justifica o no justifica Eliminar toda la basura de tu mente Pongamos un ejemplo En este lugar Tenemos cámaras de vigilancia Las 24 horas Todo lo estamos grabando Estamos grabando Basura Hombre No hay nadie pasando Es de madrugada Ocasionalmente Grabamos un accidente O grabamos un atraco Cosas que ya en ese caso No son basura Pero grabamos todo Entonces pregunta Pongo un oficial de policía A que vaya a que vaya Allá donde estamos grabando Y se ponga a volver a mirar Todo eso y borrar Los espacios vacíos Borrar cuando no está pasando nada Si vale la pena Que yo gaste tiempo Con ese oficial Borrando eso Sabiendo que La capacidad donde estamos grabando Es inmensa Pues que no dijera No Es que ya se llenó La capacidad Entonces hay que borrar Para abrir espacio Pero si a mí Que soy el comandante Me dice No Grabe tranquilo Las 24 horas Todo el año Si quiere Que esto no se va a llenar Hasta ahora A nadie se la ha llenado Entonces no bote corriente Poniendo un oficial A borrar Pero esa basura No No entorpece Como lo otro Entorpece Si pongo un oficial A que bote corriente Viendo eso Ahí sí O sea Si lo pongo a mirar Para atrás Lo que ya pasó Usted ha vivido En el campo Y usted Por ese camino Tiene dos opciones Para caminar Una Irse caminando Mirando para atrás Lo que ya ha caminado Lo que ya ha recorrido De dónde viene Y va caminando para atrás Pues usted sabe Que puede ocurrir Lo siguiente O pisa una serpiente Y lo pica O se cae un hueco O Se va a un abismo O Todo por estar mirando para atrás Entonces Usted depende De dar media vuelta Y seguir mirando para adelante Ve que ya he caminado dos cuadras Y qué importa Que ya he caminado dos cuadras Me faltan todavía como seis Entonces Usted depende Escoger Si mira aquí en adelante El presente y el futuro O si sigue mirando el pasado Porque Hasta ahora El cerebro de nadie Se ha llenado De nadie O sea No entendemos Por qué le cabe Tantísima información 90 años Grabando información Y a los 90 Todavía se acuerda De cosas cuando era niño Están ahí grabadas Pero nadie puede decir Es que yo ya no memorizo Porque ya me llenó La capacidad No Entonces A lo mejor no justifica Ahora Mirar Toda esa basura Que has grabado A lo largo de 40 años Para borrar Lo que no Sirve Lo borramos ¿Para qué? Para que abrimos espacio Pudiendo Más bien Dedicar el tiempo A cosas útiles 11 Se podría llamar Que soy como Predispuesto a las cosas O sea Por ejemplo Con alguien Tuve algún roci Y esa persona Me dice Me llama Ah va Para que nos encontremos A tal hora Mañana Y yo armo Una cantidad de días En la cabeza Armo películas Si Entonces Eso es como Preocuparse Esa es Me preocupo Películas Entonces como Dejar eso No preocuparme tanto Eso sí O con mi Va usted caminando Por el camino Del que hablamos ahora Y empieza a pensar Ay ¿Será que ya más adelante Han arrastró Hay una culebra Ah yo estoy Que me devuelvo No pero si De pronto hay una persona Escondida Esperándome Para atracarme No yo estoy Que no sigo Sí como que analizo Todo mucho Demasiado Eso Analizo Pero lo analiza Para mal No para bien Para preocuparse Para sentirse mal Entonces muchas veces Se frena uno Antes de llegar A la acción Que puede ser buena Se frena Uno antes de ¿Sabes? El ejemplo Que estaba poniendo El camino Antes de llegar A la acción Y eso me pasa Con mi esposa Pienso yo Que también es como La raíz De lo que le hablaba Pues como El problema con ella Que ella me empieza A decir algo Y ahí mismo Yo me armo Como Ah ya me va a reclamar Sobre esto Ah ya me va a reclamar Sobre tal cosa Entonces le respondo Antes de que ella Siquiera me explique O me diga Que era lo que Me quería decir Antes de dejarla hablar Ya le estoy dando Yo argumentos Sin dejarla Sin dejarla Que ella me diga Que era la idea De ella Listo Me pongo como Muchas limitantes Como muchos límites Lo mismo Me pongo trabas Que no será Si lo que quiero en si Es como Vivir en paz En armonía Con todo lo que me rodea Listo Si es como Repetir lo mismo Ya y como Quiero ser próspero Cierto Entonces yo hago Como todo Para ser próspero A lo mejor Hago es Lo contrario Cierto Por la forma de pensar Hago es de pronto Lo contrario Para ser próspero Porque ese veo Que es el resultado Tengo buenas ideas Le pongo todo el empeño Pero las cosas No marchan bien Pero usted me hace acordar Del que estaba Haciendo un puente Aprovechando que estaban en verano Y no había agua Por ahí Pero él empezó A hacer el puente Y ya cuando lo tenía listo No, no, no No pasa agua por aquí No hace rato No llueve Yo voy a tumbar Ese puente otra vez O no sirve para nada Ya no hay nadie Pasando por el puente Todos pasan por allí Todos pasan por allí Y el puente nadie lo utiliza Yo lo voy a tumbar Lo tumbó Y a las dos semanas Otra vez empezó El invierno Y ahí sí se vino el agua Y ya había tumbado el puente Entonces sí Usted prevé las cosas Las hace Antes de que ocurran Para tener las listas Pero Quiere los resultados ya Y como no eran resultados ya Entonces desbarata Lo que ya había hecho No tiene sentido No tiene sentido Siembra No esas hortalizas No salen No brotan Mire Que brota de corriente Gasté aquí mi plata No yo voy a hacer otra cosa O salen Todo marcha Porque me ha pasado también Ponte un cultivo de caracoles Los caracoles dieron Y se frenó El tema de la venta Pues También hay una cosa Que es que uno necesita la plata Como uno no tiene Otra No tenía otro ingreso Adicional Entonces al necesitar la plata Me tocó Irme para donde si estaba la plata Cierto Entonces le toca uno parar los proyectos Con lo de la agricultura Lo mismo Yo me metí con un socio Yo era el encargado de producir Él iba a encargarse de comercializar Él no comercializó Yo me encargué de comercializar Y el producir Entonces no se hacía las cosas Como esperábamos hacer Porque era ofrecerle al consumidor final Ahí me tocó Fue para poder salir De lo que teníamos Ir a ofrecer a plazas Que el precio es muy barato Entonces Entonces es como no daba Para Pues mire que usted desperdició Una oportunidad maravillosa Aurelio ¿Cómo así que la desperdicie? Sí, es claro Hay dos formas de hacer el negocio Una Hago un producto Que yo me imagino que va a funcionar Y lo hago tan tan Cuando lo tenga listo Esto Que es Un Limpiador de casalbas Nadie sabe que es eso Pero yo ya lo hice Hice muchos Entonces ahora ¿Qué tengo que hacer? Salir a vender mi operador de casalbas Pero entonces ¿Qué pasa? Tengo que empezar a explicar A Raimundo y todo el mundo Que es un operador de casalbas Que es Un motilador de calvos O sea Un motilador de cabezas calvas Entonces Véndale la idea Convénzalos de que sí De que el casalba lo necesitan ¿Cuánto me demoro haciendo eso? Lavándole el cerebro a toda esa gente Va a demorar una eternidad Mientras tanto ya me quebré Porque como usted le dijo Yo no necesito plata para comer Entonces al último Moviendo las casalbas Para que rellenen unos huecos Que habían allí en la calle Que para eso sirven Estas casalbas Para rellenar huecos No sirve para nada más Porque hasta ahora No cree el mercado La otra opción es Yo voy Y miro que están Y yo veo Hombre No venderán por ahí Motiladores para calvos Hombre Ni motiladores para calvos Eso como que lo están pidiendo Hombre Y no venderán zapatos Para mancos Hombre Zapatos para mancos Como que lo están pidiendo Entonces ya usted analiza Con base al potencial Con base a lo que más están pidiendo Que fabrica Si zapatos para mancos O casalbas para calvos Pero primero Se basa en el mercado Y luego tiene que analizarme Que plata tengo yo Para eso Y cuánto puedo Subsistir Sin todavía vender el producto Hay que hacer ese análisis Porque si no Está quebrado Entonces ha fallado Es en Que se ha dejado llevar De la ilusión De la fantasía No más de los otros Porque por ejemplo Uno de los caracoles Era una empresa Que se llamaba Ilona Entonces ellos Nos vendían los caracoles Pequeñitos Nosotros los engordábamos Y ellos nos compran Toda la producción Cierto Ese era el trato Pero cuando ya Le fuimos a vender La producción Le dijeron No es que no han dado La licencia todavía Para comercializar El caracol Entonces téngalo ahí Entonces yo Me abrí por ahí A venderle al uno Al otro Hicimos unos contratos Pequeños contratos Allá es donde va Mi cosa De que desperdiciaron En una ocasión La desperdiciaron Ábrelo ¿Y por qué? Porque como a usted Le tocó salir al mercado Y dialogar directamente Con el consumidor Debió haber escuchado Y aprendido Lo que el consumidor Está necesitando Y pidiendo Y dando la vuelta Al mercado La empresa De juguetes más grande Del mundo Se llama Lego Está en Dinamarca En Bilún ¿Cómo comenzó? Por un carpintero Que ya no tenía trabajo No estaba vendiendo Las maderas Quedó viudo Tenía cuatro hijos No tenía juguetes Para la Navidad Para los niños No tenía dinero Para comprar Entonces él mismo Con tablitas Con madera Le hizo los juguetes A los niños También hechos Que otros vecinos También quisieron juguetes Se los hizo También hechos Que su fama Llegó a un pueblo Ahí cerquita de Bilún De un comprador Mayorista de juguetes Y vino a Bilún Y contactó al señor Ole Y le dijo Señor Ole Le voy a colocar Un pedido de juguetes Sus juguetes me gustaron mucho Y le coloco Un pedido grande El señor Ole Les emocionó Puso a los niños A pulir tablas A pintar Contrató unos carpinteros Que ya había despedido Cuando su empresa Se quebró Y cuando ya tenía El pedido listo Grande Llegó una carta Señor Ole Lamento informarle Que me declaré En quiebra No le puedo comprar Sus juguetes Es ahí Donde vino La oportunidad A ver ¿Por qué la oportunidad? Si ahora Le quedo con todos Juguetes hechos Y no los va a vender No los va a vender Eso es lo que usted cree Él era carpintero No era vendedor No sabía vender Pero la necesidad Lo hizo coger su carrito viejo Porque eso fue en el año 1932 En Europa A ir de pueblo en pueblo Él mismo Ofrecerle juguetes Y allí Dialogando con los Futuros compradores Se dio cuenta Que necesitaban Que juguetes Como los querían Al principio Casi no vendía eso Le tocó cambiarlo Por comida Cambiarlo por otros juguetes Puros cambalaches Pero ahí fue cuando Nació Lego Hoy La más grande del mundo Aurelio y otra Otra aquí en Bogotá Trabaja con el papá Ayudándole a vender Libros de segunda Ahí en el centro En la 19 De Bogotá Compra y venta Libros de segunda Y un día Federico Toma el negocio Del papá Compra y venta Libros de segunda Pero Federico Tuvo visión Llega el señor Con los libritos De cuarta y primaria Para que lea Los de quinto Dando una encima Vea Y usted no tiene La mochila Para echar estos libros Mochila Claro que la tengo Espere un momentico Yo al lado de aquí La traigo Va donde los vecinos Vecino, vecino Preste unas mochilas Que creo que tengo Una vendida allí Otro cliente le dice Y bueno Aquí ya tengo Los útiles Para mi niño Pero usted no vende Lápices Y el compás Y la regla Que me lo encargaron Aquí en la lista El colegio Colores, claro Y compás Ya lo traigo Que lo tengo en la bodega Vecino Preste menos compás Y unos colores Que hay que tener Así empezó el negocio El mar grande De Colombia En el campo Ya vende de todo Usted no vende Computadores Claro que sí Un momentico Ya lo voy Por ahí yo lo traigo Usted no vende Televisores Claro que sí Pues ya hoy Vende de todo eso Vio la oportunidad Y usted tuvo la oportunidad Ahí a punto La de los caracoles La de las hortalizas Dos La otra Y cuando llegó A ese punto Frenó Cuando el universo Le estaba diciendo Aprenda a vender Y aprende a escuchar Lo que están necesitando Los consumidores Bueno sigamos La próxima Es que el universo Le da otra oportunidad Aprovechela No la deje ir Porque él da muchas oportunidades Pero no dice Cuando es la última Ahora le tiene otra Para contarme De aquí a Medellín Ah bueno Pues ya de aquí a Medellín Sadi Ferrer Botero Trabajaba en Cervejería Unión Donde yo también trabajaba Y él Era encargado De la logística De los camiones Repartidores de cerveza Y un día El gerente Cervejería dijo No quiero más problemas Con camiones Porque Cervejería Era la viña De los camiones No quiero lidiar más Con mecánicos Ni con choferes Nada Voy a vender Todos esos camiones Y contrato La repartición De la cerveza Con otra empresa Entonces Sadi Suyos Y él podía repartir Lo que quisiera En sus camiones ¿Sabe cómo se llama La empresa hoy? Saferbo Sadi Ferrer Botero Aprovechó la oportunidad Ajá Ya estaba en la calle Con camiones Lo puso a transportar Mercancía ¿Qué más quiere cambiar Retirar? Me importa mucho Como el que dirán Entonces voy haciendo algo Por ejemplo Hice una vez Una cabina Para un baño En la casa Y era pensando ¿Y qué irá decir Sutanito cuando vea esto? Y si me queda aquí torcido ¿Qué irá decir Peranito? Y entonces Así por el estilo Casi todo lo que hago ¿Es buscando la aprobación? Es como que necesito Mucha la aprobación A todo el mundo No le dio gusto Ni siquiera Jesús Ni Mahoma Ni Buda Ni Gandhi Ni Abraham Lincoln Ni Nelson Mandela Ni el más bueno Ni el más malo Con tantos gustos Diferentes que tiene la gente Yo le voy a dar gusto A todos No, más bien me doy gusto yo Ay, ¿qué dicen? ¿Qué importa? Ellos a casa Le mandan el mercado A la casa ¿O sí? No le mandan el mercado A la casa Y a lo mejor Ellos ni saben Que usted está pensando eso Y el que está botando Corrientes Ni les importa ¿Qué más quiere cambiar Retirar? No, en ese momento No ¿Quién ha muerto Que te haya dado afecto? ¿Abuela? ¿Abuelo? ¿Tía? ¿Tío? El que más me dolió Pero lo entiendo Pues porque Ahí como comprendí Un poquito Como el tema De los remordimientos ¿Cómo llama? El abuelo Murió mi abuelo ¿Cómo llama? David Alonso ¿Y cómo le decían? Jaramillo Mi abuelo Jaramillo Papá de mi mamá Materno ¿Quién más ha muerto? ¿Quién más ha muerto? La abuela materna ¿Cómo llama? Edelmira Mirucha ¿Milucha? Mirucha Mirucha Materna Los abuelos paternos No los conocí Listo Con eso basta Con estas dos Con la abuela Y el abuelo Entonces vamos a comenzar A ver qué sale Cinco Estoy en el colegio Y Nos pusieron una tarea El día anterior Entonces la exposición Era en el tablero Sobre esa tarea Entonces nos preguntaron Que qué hacía el papá Entonces mi papá Yo le pregunté Él me dijo Ah yo soy agente viajero Y yo cogí Y dije Cuando la profesora Me preguntó Dije Ah mi papá Es agente viajero Entonces ella ahí mismo Cogí y me dice ¿A agente qué? Yo le digo Agente Agente Entonces yo Como que me entró una duda Entonces Ah sería que yo no dije bien Será que es agente Viajero Y cuando dije viajero Entonces ya ella se rió Y como que llevó A que todos los niños Del salón se rieran Maravilloso Te felicito Aurelio ¿Por qué me felicitas? Se lo voy a explicar Por qué lo felicito Hace muchos años Está demostrado Que la risa Es un remedio infalible Y en ese momento Hiciste reír unos niños Y una maestra Que uno que va a saber Qué problemas tenía en la casa Si pudieron desayunar Si tienen papá Y así sea Por dos minutos Los hiciste olvidar Allí Había tres opciones Una Que la maestra Te ignoró Tú dijiste Y ni bolas Le paró A que hacía Tu papá Estaba era de afán Que pase el otro Que hace su papá Que pase el otro O sea Te ignoró O sea Que teníamos A Víctor El ignorado El transparente El invisible Le pidieron la tarea Como por cumplir Dos Lo que tú dijiste Le trajo malos recuerdos A esos niños Y algunos empezaron a llorar ¿Por qué? Porque su papá Había muerto en un viaje Y cuando tú dijiste Viajero Él se acordó del papá Y empezó a llorar La maestra También se puso mal Porque había pedido vacaciones Porque tenía un viaje Y le negaron las vacaciones Y ahora que tú le mencionaste eso Se acordó ¿Qué pasó? Con lo que tú dijiste Le dañaste la mañana A algunas personas allí Y tenemos la opción tres Con esa salida tan oportuna Hiciste reír a varios Y contribuiste Con la salud emocional Del salón Yo pregunto De las tres opciones ¿Cuál es la mejor? El invisible El transparente El ignorado Le pidieron la tarea Como por cumplir Dos El mensajero De la mala vibra Que los hizo acordarse Momentos tristes O tres El apóstol de la alegría La tercera Estamos de acuerdo Usted y yo La tercera Entonces gózalo Tú también Disfrútalo Agente viajero Viajero ¿Qué quiere decir? Hombre Que mi papá Es agente de la policía Y trabaja con los viejos Agente viejero Eso es todo Entonces qué rico Que lo hiciste reír Entonces ahora Con ese momento Tan lindo En tu corazón En tu mente Ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal Siempre me ha gustado Pues como Como irresponsable Entonces Cuando lo de los caracoles Montré el proyecto Pero eso no era Con plata mía Sino que era una plata Que tenía mi mamá Y un socio Un compañero de trabajo Y cuando eso no dio A pesar de que le metí Pues todo el Todo el empeño Le metí todas las ganas Y toda la energía Cuando eso no dio Ese es uno de los recuerdos Que tengo Llorando Pero duro Casi a los gritos O a los gritos En una habitación Es como Demasiada frustración Y muchas veces La frustración La pagan en los otros No Mire Si usted va Al colegio Le cobran la matrícula Le cobran la mensualidad Y le cobran por enseñarle Si usted va a una universidad Tampoco se la dan gratis Le cobran por enseñarle Pues el universo También cobra por enseñar Aurelio ¿Y qué me enseñó? ¿Cómo que qué le enseñó? Le enseñó Que uno no puede tener Un negocio Sin tener todas las puntas Más o menos agarradas Usted no puede hacer una casa En el aire Sin ponerle unos palos Que la sostengan Y que esos palos Realmente están en terreno firme Porque si el terreno Es fangoso Y los palos Se hunden con el pelo De la casa No hizo nada Porque esa casa Pesa mucho Ahí le enseñó La vida Que usted primero Tiene que Mirar Que si Por aquí le falla El que supuestamente Le va a comprar Entonces ¿Qué hace usted Con el producto? ¿Por dónde lo distribuye? Mi abuelo decía Para enseñarme lo mismo No pongas Todos los huevos En la misma canasta Y usted Le puso Todos los huevos A ese negocio Pero se dio cuenta Después De que haya cometido Una huevonada Porque no previó Las cosas Que pudieran ocurrir Y por lo tanto No tenía un plan B Pues la vida Le acaba de enseñar Que usted En lo posible De tener un plan B Por si el plan A Falla Aurelio ¿Y eso cuánto me costó? Haga las cuentas ¿Cuánto le cobró El universo Por ese conocimiento? Eso fue lo que pagó ¿Eso le costó? Igual que una universidad Le cuesta Igual que un colegio Le vale Igual que un curso intensivo De alguna cosa Un diplomado No se lo regalan Le cuesta Pues haga la cuenta Para que se dé cuenta Cuánto le cobre El universo Por enseñarle Eso tan importante Para la próxima vez Que vaya a emprender Un negocio No dejarse guiar Por ilusiones Por fantasías No hacer castillos De humo Ni casas en el aire Entonces ahora Que ya sabes Cuánto te costó Ese aprendizaje Vamos a otro momento En el que te hayas Sentido mal Cuando el embarazo Del primer hijo Como no estaba Pues como casado Todavía Y tenía Como otras 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 metas O sea Mi meta era como Como primero estudiar Como formarme bien Y Ayudarle a mi mamá O poderle dar A mi mamá Como una Una casa Y una Como una estabilidad Y ya después Ya pensar Pues como en mí Pero las cosas No O sea No hice las cosas Como era Entonces Cuando ese primer embarazo Fue Fue duro Fue traumático Eso se llama Experiencia Y ya te lo dije El universo cobra Por darte la experiencia El universo cobra Por darte el conocimiento Ya sabes Cuanto te costó Aprender esa lección Ábrele Cuantas lecciones necesito Tranquilo Que el universo Le da todas las Que sean necesarias Ábrele Por todas Me cobra De vez en cuando Te da una gratis Pero te cobra Ábrele Que me quedó bueno Esa lección Su hijo Observa a tu hijo Y mira Si valió la pena Lo que pagaste Por él Antes pagué poquito Entonces Ahora siéntete Muy feliz Muy feliz De que además De que te enseñaron El universo Te dio un regalo O sea Un diploma Y un premio Por la enseñanza Entonces ahora Que ya lo sabes Que te fue muy bien En ese aprendizaje Porque salió premiado Ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal Después de De lo de los caracoles Entonces me resultó Un trabajo Con la prima De la esposa mía Trabajaba en un restaurante De comida Y trabajábamos mucho La esposa mía Y yo allá No sé si Nos estaba yendo Pues muy bien Económicamente Pero los hijos Los estamos dejando Como a un lado Solo Les dedicábamos Pues de muy poquito Tiempo Entonces Un amigo El de Uno de Río Negro Por recomendación Del cuñado mío Me llamó Y me ofreció Un trabajo allá Como algo Supuestamente mejor Entonces Era trabajar En la misma agropecuaria Que estoy trabajando ahora Pero Pero haciendo oficios Varios El trabajo allá Ha sido un trabajo Muy duro Porque es un trabajo Muy físico Muy físico Y de Como de mucho estrés Lo presionaban A uno Como emocionalmente Lo Presionan bastante Como que no hay Un buen trato Para Para los trabajadores Entonces Me acuerdo Pues De uno Un día Estaba Muy mal Porque la esposa Mía Estaba trabajando Acá en Medellín Yo trabajando En Río Negro Trabajando Demasiado duro Y los frutos Como que no se veían Económicamente Muy mal Casi que no alcanzaba Pues para Ni para lo básico Porque no vivíamos Ni en una casa En la casa de nosotros Pues en una casa propia No Ni pagando un arriendo Sino viviendo en la casa Con los suegros Que afortunadamente Nos apoyaron bastante Y cuidaron pues muy bien A los niños Pero me acuerdo De ese momento Un momento Duro O sea Me cogió como una ¿Qué será? Como una depresión ¿Usted no sabe Que la casa de los suegros Es la casa del futuro? Ahora ¿Cómo hace que la casa De los suegros Es la casa del futuro? Claro Usted sabe que los suegros Van a morir En el futuro Usted sabe Que esa casa Cuando ya no estén los suegros Queda a favor de los hijos Por lo tanto Pasa A tu señora Y como tu señora Es la mamá de tus hijos Y es la abuela De tus futuros nietos Por lo tanto La casa Pasa nuevamente A tu familia O sea Que estás viviendo En la casa del futuro Cuídala Aurelio 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 Mis suegros ¿Qué? Sus suegros Son los que Les van a dar La casa del futuro Entonces también Aprecialos Aurelio ¿Qué más me dieron Mis suegros? Le parece poquito Sus hijos Y sus futuros nietos Aurelio ¿Por qué? Si usted retira De la vida A sus suegros Tiene que retirar A su esposa Al retirar A su esposa Automáticamente Se retiran Sus dos hijos Inmediato Y también Inmediatamente Desaparecen Tus futuros nietos Aurelio Entonces Una cadena Si eso es una cadena Así es la vida Una cadena Aurelio Entonces ¿Qué estoy aprendiendo Donde estoy? Mucho Tómenlo Como Una universidad Donde le están Enseñando muchas cosas Y le hacen exámenes Pero usted ahí Está aprendiendo cantidad Para su negocio Del futuro Aurelio ¿Qué aprendo? Manejo del personal Organización Aprende muchos temas Lo están preparando Para su empresa Del futuro Tome eso Como una universidad Como un colegio No lo tome Como una obligación Al contrario Le están enseñando Y le pagan Entonces Ahora que ya lo sabes Ve profundo A otro momento En el que te hubieras Sentido mal Algo que me hace sentir mal Es no poder Como ayudarle Más a mi papá Y a mi mamá Que ya están mayores Y mi papá Pues tiene una pensión Pero Es poco La pensión Es muy poca Vamos a preguntarle A Jaramillo ¿Qué opina? Porque Jaramillo No ha muerto Lo que murió Fue el cuerpo Que tu abuelo tenía Porque tu abuelo Tenía cuerpo Pero él no es cuerpo Él no es brazo Él no es pierna Él no es oreja Y ahora Jaramillo Se podrá comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Mente Como te das cuenta A través de tu mente Te voy a mostrar Cómo va a ser La comunicación Con Jaramillo Te voy a hacer Algunas preguntas Y me respondes Con la mente ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Sabes en qué cementerio Van a estar tus huesos Dentro de 100 años? Ahora si te pregunto Y me respondes Con la boca ¿Pensaste las respuestas? ¿A tu mente Llegaron las respuestas? Perfecto Ahora Saluda a Jaramillo Y pregúntale ¿Cómo está? Hola Jaramillo ¿Cómo estás? Y lo que el abuelo Está diciendo También repítelo Para que quede grabado Jaramillo Jaramillo Yo te hago una pregunta ¿Tu nieto Víctor Es inteligente O es tonto? ¿Qué dijo? Inteligente Entonces abuelo Dile eso a tu nieto Abuelo Tú conoces a tu nieto Más que muchos Lo viste nacer Lleva tus genes Por todo este cuerpo ¿Qué consejo le das Hoy a Víctor? Que siga como va Que siga como va Abuelo Yo voy a leer Lo que escribí Con Víctor A ver qué le aconsejas En cada punto Me enojaba fácil Me alteraba Por bobadas Le sacas ese chamuco Esa fiera Ese diablo A tu nieto ¿Se lo retiras? Yo también era así Ah bueno Le estoy pidiendo Que lo haga No Más bien voy a cambiar Abuela Mirucha Te saludo Con la misma pregunta Que le hice a Jaramillo Tu nieto Es inteligente O tonto Inteligente Listo Díselo Y ahora Si va La pregunta Con respecto A que tu nieto Se enojaba fácil Se alteraba Por bobadas Tú que eres su abuela Que le aconsejas Que aprenda de mí Que yo no No era así Yo no me enojaba Por bobadas Todo listo abuela Retirale la herencia Que le dejó Jaramillo Retirásela Esa herencia ¿Para qué sirve? Para nada Y en ese espacio abuela Donde estaba la herencia De Jaramillo Coloca a tu nieto Cosas lindas Bonitas Paciencia Tolerancia Comprensión Humildad Ponle un genio En ese corazón Mejor que el genio Que tenía Aladino En la lámpara Que era un genio Espectacular Buenísimo Y lo tenía en la lámpara No Coloca a tu nieto En ese corazón Un genio mejor Que el genio De la lámpara Aladino ¿Listo? Sí ¿Cómo quedó abuela? Calmado Tranquilo Súper Maravilloso Entonces Vamos al punto siguiente Me sentía Como estancado Me parecía Que no pasaba De un punto Abuela ¿Te acuerdas Cuando estábamos En el campo Y A la quebrada Cayó una hojita De un árbol Y se quedaba Abuela Dando vueltas Y vueltas Como un remolino Y yo agarraba Un palito Una ramita Y empujaba La hoja Para que saliera Del remolino Y la seguía Quebrada abajo A ver hasta dónde Llegaba Pues haz lo mismo Con tu nieto Empújalo Con una rama Porque está Dando vueltas Como un remolino Estancado No avanza Yo voy tomando café Mientras tú Lo empujas Con esa rama Para que fluya Para que avance Sancé Sancé Abuela, tú lo conoces. ¿Qué era lo que estaba estancando a tu nieto? ¿Era él mismo? Que no persevera. Entonces, abuela, colócale a tu nieto mucha perseverancia, mucha que sobre. Persevera y vencerás. El que persevera, alcanza. Entonces, colócale mucha persevera, mucha perseverancia a tu nieto. ¿El abuelo le puede enseñar más? Abuelo, el balón está en tu cancha. La abuela dice que tú eres mejor para esa jugada. Entonces, ahí te suelto a tu nieto. Colócale bastante perseverancia. Persevera y vencerás. El que persevera, alcanza. El abuelo me dice que él trabajó en una empresa, no que de niño. Por un castigo, se fue de la casa. Cuando tenía más o menos 12 años. Salió sin nada. Consiguió trabajo en una empresa. Y perseverando, que es capaz de sacar ocho hijos adelante. Conseguir una casa, quedar con una pensión. Esa pensión pasó luego a mi abuelita. Bueno, Víctor. Abuelo, ahí tienes el ejemplo del abuelo. Excelencia, si recibesela. La otra no. Esa que la abuela ya retiró. Pero esta sí está buena. Sí. Y vamos al punto siguiente. Siento o he sentido molestias en el oído izquierdo. Y algo de pérdida de audición. Abuela, tu turno. Bueno, examina el oído a tu nieto. Y donde sea necesario, aplícale el bálsamo mágico sanador. De oído. Ese bálsamo tiene una potente acción óptica. Es anestésico. Revitalizador celular. Harmonizador auditivo. Aplícale ese bálsamo a tu nieto. Y encuentra que estaba causando lo que él percibía. ¿Entonces le retiras ese grillo? ¿Lo sacas de las paticas? ¿Entonces le retiras ese grillo? ¿Lo sacas de las paticas? No, no veo qué es. Abuelo. Ayúdale a la abuela. Tú eres espíritu y puedes hacer una introspección auditiva de tu nieto. Examina el oído interno. ¿Qué casualidad? Esa parte se llama el caracol. Hay unas piedrecillas allí. Observa que eso esté bien. Y corrígelo. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Armoniza lo que haya que armonizar. Esa parte se llama el corrabal. Acá. Gracias. Es como un bloqueo emocional, es desconfiado. Ah, interesante. Abuela, ya el abuelo hizo el diagnóstico. Encuentra que estaba causando ese bloqueo emocional en tu nieto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué emociones estaba bloqueando tu nieto? ¿A qué se resistía? ¿Qué encontraste, Abuela? ¿Quéausos? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Ya lo retiraste Con una escoba Bárrale todo eso Toda esa basura Emociona la abuela Que quede bien limpio tu nieto No 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 Abuela listo? Como nuevo tu nieto? Abuelo como van? No 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 Víctor, observa cómo van la abuela y el abuelo ¿Cómo está quedando? No, no Yo logro como ver nada Ok, entonces esperemos a que termine Pregúntales Y mientras ellos terminan, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal Contaré de 1 a 5 1 2 Otro momento 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 15 15 16 16 15 16 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 17 17 17 17 18 18 18 17 18 18 18 19 19 20 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 21 20 20 21 22 22 23 22 23 23 23 24 24 25 25 25 20 22 25 22 22 23 23 22 23 25 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 mides. Pero yo pregunto, ¿para qué te mides? Para darte cuenta que el otro tiene más caca que tú. Él puede que tenga más caca, pero usted tiene más orines. Él puede que tenga más grasa en el cuerpo, pero usted tiene más moco en la nariz. Él puede que tenga más aguamás en las tripas, pero usted tiene más mugre en las uñas. Pero él, ¿y el qué? Y es que a él no lo van a comer los gusanos también dentro de poco tiempo en el cementerio. Si Aurelio al sol va a comer los gusanos, entonces yo pregunto, ¿para qué te mides? ¿Qué ganas con eso? Sentirme mal. Exacto. Aurelio, ¿y si el otro se ríe? Pues cuando se ríe es señal inequívoca de que se está sintiendo bien. Es así de sencillo. Porque no conozco el primero que se esté riendo y se esté sintiendo mal. A usted lo conoce. No bote corriente que no lo va a encontrar. Cuando alguien se ríe es porque está sintiendo bien. Y qué bueno que usted lo hizo reír. ¿Te das cuenta? Cuando uno analiza las cosas, ¿cómo saca conclusiones? Pero no justifica que te estés midiendo. ¿Qué van a pensar ellos? Es que me lo imagino a usted con un metro esos de enrollar. Dios que saca uno y a dónde va, saca usted el metro y empieza a medir. Y este loco ¿dónde salió? ¿Y para qué me mide? Entonces, ¿retiras ese metro y dejas de estarte midiendo, bobeando con eso? ¿Retiras ese? ¿Te mides? ¿Te mides? ¿Te mides? ¿Lo retiras? ¿De una vez para la basura con eso? ¿No me sirve? ¿Para qué va a servir? Para nada. Hasta ahora nadie le ha servido para nada. Yo no me imagino al presidente de los Estados Unidos, a Trump, midiéndose con los demás. No me lo imagino. No me imagino a Gandhi midiéndose con los demás. No me imagino al negrito, Nelson Mandela, midiéndose con los demás. Y mucho menos a Jesús. Entonces, retira esa timidez. Fuera con eso. Y al sacar la timidez, automáticamente se va su primo hermano. Espero aprobación. Ya eso desaparece. Si ya no me estoy midiendo, ¿qué aprobación voy a esperar? Ya no voy a estar pendiente del que dirán. ¿Qué me importa? Que digan lo que quieran. El problema es de ellos que están gastando tiempo conmigo. Pero tranquilo que no van a gastar tiempo contigo. Bien ocupados que están con sus cosas. Con su empresa. Con su familia. Van a estar pendientes de qué hace usted y qué piense y qué dice. Si hay mucho bobo por ahí suelto, pero tampoco es que estén pendientes de usted. Están pendientes de ellos. Exacto. Entonces, ¿te perdonas por eso tan bobo? Sí. Perdónate. Y no lo vuelvas a hacer. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Aprovechando que vas a empezar vida nueva hoy. Tus últimos 48. Las preocupaciones. Preocupación es un término del español que significa sufrir antes de que las cosas ocurran. Se forma con la partícula latina pre, que significa antes de, anticipación. Y ocupación que significa labor, trabajo. Es como sentirme cansado antes de hacer el trabajo. Sentirme con miedo antes de que me asusten. Conclusión estaba tan ocurriente. Sufriendo doble, dos veces. Una, antes de que el hecho suceda. Y dos, cuando acontece. Si es que acaso acontece, porque muchas veces no. Entonces el primer miedo lo perdió, por bobo. Ahora el número devuelven y me lo cambian por otra cosa. Devuelven, cambian. ¿Dónde le hacen eso? En ninguna parte. Votó corriente, perdió tiempo. Entonces perdona por haber sido tan bobo. Perdona por haber sido tan bobo. Dices que sufriendo antes de que las cosas ocurran. Dices que asustado antes de que me asusten. Dices que cansado antes de hacer el trabajo. Entonces retira todas las preocupaciones. ¿O quieres dar algún recuerdo? No, no. No, no, que cuente el recuerdo. Retire todo eso. Va a la basura. Y en ese espacio que quedó libre, coloca cosas bonitas. Montañas. Campo. Arcoiris. Cascada. Riachuelo. Plantas. Animales. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Sí, como una selva así con un río grande y aves. Ah, una belleza. Una belleza. Entonces ahora con algo tan bonito ya en tu corazón, en tu mente, busca profundo a ver si encuentras algo más para cambiar o retirar. Aprovechando que en pocos minutos comienzas vida nueva. Resentimientos. Re. Raíz latina que significa repetir. Volver a. Y sentimiento quiere decir volver a sentir los sentimientos. Que fueran los buenos. Maravilloso. Hágale. Hombre, es que sentí alegría y la quiero volver a resentir. Súper espectacular. Yo la apoyo. Resiéntala todas las veces que quiera. Porque la alegría es salud. La alegría es bienestar. No áurele, pero es que los sentimientos que estoy remascando y volviendo a sentir son los malos. Rabia. Enojo. Ah, no, ahí sí está botando corriente. Está dejando de sentir cosas buenas por ponerse a resentir cosas malas. Entonces me hace acordar de la vaca que tiene cuatro estómagos. Panza, librillo, cuajar y... Monete. Exacto. Entonces usted está como una vaca masticando y remasticando, pero la hierba mala, no la buena. Entonces retire todos esos resentimientos. O haga algunos recuerdos. No, no sé. No, no sé. No, no sé cuento recuerdos, retire todo eso. Basura. Barras o con una escoba. Y ahora si en ese espacio que quedó libre, continúa poniendo cosas bonitas. A esa selva le puedes poner más árboles o le puedes poner más aves de todos los colores. Mariposas a las flores. Abejas a las flores. Polinización por abejas. Polinización por mariposas. ¿Cómo quedó? Puse unos cultivos orgánicos muy bonitos. Ah, eso quedó una belleza. Entonces ahora con algo tan bonito en tu corazón, en tu mente, busca profundo a ver si encuentras algo más para cambiar o retirar. La envidia. Es que hay envidia buena y envidia mala. Ah, ¿y la que afecta? Entonces la retiramos. Porque envidia buena es yo querer también lograr lo que el otro logró. Yo también querer estudiar como el otro estudió. Yo también querer ser como el otro es. Es envidia de la buena. Es la de la mala es que yo quiero que el otro sea como yo. Que no tenga como yo. Que sufra como yo. Es el de la mala. Que no se merece las cosas supuestamente. Exacto. Porque yo no las tengo. Exacto. Es envidia de la mala. Entonces la cambiamos por la buena. Sí, claro. Entonces retiramos la mala, barramos esa basura y cambiémosla por la buena. Deseo de superación. Entusiasmo. Constancia. Perseverancia. Perseverancia. Admiración. Admiración. Y mucha confianza. ¿Cómo quedó? Y ganas de que a los otros les vaya bien, inclusive mejor que a mí. No, es que yéndole a ellos bien también la ha usted bien. Porque todo el pueblo empieza a progresar. Ajá. El campesino que repartía entre sus vecinos las mismas semillas que él iba logrando en su campo. Que estaba muy bonito fue haciendo que los maízales, los cultivos de papa de los vecinos también se fueran poniendo vecinos. Y ya hoy viene cantidad de gente al pueblo a comprar esos productos y todos ya ganan y el pueblo ha progresado. Por eso, por compartir. Por eso, por compartir. El egoísmo. Pues retirámoslo. Con una escoba barre toda esa basura. Que quede bien barrida. Toda esa porquería emocional. Mientras tú barres, yo tomo café. Pero barra para otro lado que me le está cayendo el café. Eso pensé. Eso, no, no, barra para el otro lado que va a tener que sacar eso de mi café. Listo ya. Siga barriendo. ¿Cómo quedó? Bien. Una belleza. Ahora busca ver qué más quieres cambiar o retirar. No distraerme tan fácil. Más concentración. No, somos seres humanos. Qué bueno distraerse uno, relajarse un poquito. No, no exagere tampoco. No lleve las cosas al extremo. Mi abuelo decía, el mejor ser feliz que concentrado. El mejor ser feliz que rico. El mejor ser feliz que gordo. El mejor ser feliz que... Y él tenía razón. La meta número uno es la felicidad. No, relajarse un poquito no es malo. Cambia eso por otra cosa. Entonces, ser menos estresado. Menos no, quítale el menos. No ser estresado. Exacto. Retire el estrés. ¿Qué tiene bonito ese tres? Que tiene cuatro letras. Es más bonito el cinco. ¿Qué tiene cinco? Cinco es en las manos. Cinco es en los pies. Cinco continente del planeta. Cinco sentidos del cuerpo humano. Cinco letras la palabra padre, madre, hijos. Donde uno busca las cosas bonitas está el cinco. Hasta el corazón tiene cinco. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay alegría. ¿Listo? Sí. Busca a ver qué más quieres cambiar la tirada. ¿Qué vamos a hacer con aquellos límites que antes te ponías? Esas fronteras como esos alambrados. Barreras. ¿Tumbas todos los alambrados? Sí, yo me los salto. Tumbe todos esos saltes y consigas unos zancos. No hay tiempo. 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 Listo. Te voy a buscar ver qué encuentras algo más. ahora que ya has comenzado a vivir en paz y armonía con todo lo que te rodea ahora que ya la prosperidad en tu vida comienza hoy listo para comenzar desde ya esa nueva etapa de tu vida tus últimos 48 48 ¿encontraste algo? el ego también hace falta un poquito de ego yo no me imagino uno sin ego eso también lo motiva a superarse a competir, estudiar tener un ego alto tener autoestima tener amor a sí mismo sin extremos pero deje un poquito si usted se siente bien con usted mismo ¿qué problema? ¿hay nada? ¿algo más? es que muy frecuentemente me siento como fracasado ¿qué es fracasar? ¿qué es fracaso? como unas metas que no se pone y que no las logra ¿que no las logra cuándo? porque usted le puso tiempo para lograrlas ¿y cómo hizo usted para calcular el tiempo? no, usted es un financista un economista un proyectista del otro mundo que se pone una meta un proyecto y dice este proyecto se termina en cinco días tres horas ¿usted cómo hizo las cuentas? usted sabe lo que es un laboratorio es un lugar donde hay aparatos muy costosos para hacer experimentos donde unos científicos del instituto de Massachusetts hacen pruebas a ver si alguna cosa funciona si ninguna funciona dicen hurra pero en inglés bravo lo logramos ya encontramos cien maneras de no hacer el producto y si alguno de los experimentos funciona dicen bravo hurra encontramos una manera de hacer el producto ellos nunca dicen fracasó ellos dicen de los errores se aprende el fracaso existe es para los ignorantes para los que no saben valorar que allá había una enseñanza te retiras esa idea de tu vocabulario que no exista para ti listo bórralo para ti no existe la palabra fracaso existes experiencia oportunidad aprendizaje empezando porque fracaso para los costeños usted sabe que es eso fracaso para un costeño como usted sabe los costeños no pronuncian las palabras completas las recortan los costeños no dicen frasco ellos dicen fraco un golpe con una piedra es una pedrada un golpe con un fraco es un fracaso hombre me pegaron un fracaso porque estaba jugando fútbol y alguien de las graderías tiró una botella tiró una botella que tenía tiró un fraco y le pegó eso es un fracaso para un costeño un golpe con un fraco te retira esa palabra de tu vocabulario no existe ¿qué más quieres cambiar retirar? ¿qué más quieres que me ha retirado? pues más que retirar es como como saber si esa parte de lo que yo llamo como bloqueo llamaba porque ya no lo está llamando depende pues como de mí o si hubo algo externo eso está facilísimo que yo por más que que trato pues como de como de ignorar esa parte facilísimo facilísimo vamos a imaginarnos una bruja con todos los más grandes poderes mejor dicho esa que mostraba en la televisión que movía la nariz y con solo mover la nariz mi bella genio porque era bruja hacía las cosas entonces vamos a imaginar que esa bruja si existió cuando tú eras niño yo pregunto si tenía tanto poder ¿por qué no se ganó la lotería y salió de ese lugar y compró una mansión? Aurelio porque no tenía el poder de adivinar la lotería ok si tenía tanto poder ¿por qué no? Aurelio porque ningún microbio cósmico comparado a las dimensiones de las galaxias del universo tiene el poder de cambiar las leyes del universo si yo me imagino hay esos microbios en esa muestra médica lanzando maldiciones haciendo brujería leyendo las cartas me lo imagino y me da hasta risa de ver lo que ellos dicen a esos conjuros y yo que soy el universo tan gigante miro y me río de que haya gente con ese poder un esqueleto forrado en piel con tripas por dentro caque en el colon tripas en la nariz aguamas en las tripas ¿si será que tiene ese poder? Aurelio pero es que es tierra de cementerio que tiraron al jardín vea mis dos hijos mayores son médicos cuando estaban estudiando medicina llevaban a mi casa huesos calavera dormían con eso en la misma pieza y nunca les dije ¿por qué me traen aquí despojos de cementerio? ¿se llevan ya eso mismo que van a salar mi casa? ¿me van a traer mala suerte? nunca se los dije porque nunca lo creí ni ellos nunca le tuvieron miedo a eso tampoco y hoy son médicos y muy buenos los dos ¿qué quiere decir? que eso va en lo que uno crea ¿por qué en Haití hay tanta brujería? tantos maleficios porque en Haití los negros que hay allí y algunos blancos también creen en eso Aurelio ¿y por qué en Suiza eso no existe? ah, porque esos suizos no creen en eso te retiras esas ideas que tenías de que te habían hecho maleficio o brujería la tierra de cementerio es buenísima para las plantas mire como son de bonita las flores en los cementerios no te retiras eso y ahora en ese espacio coloca algo bonito coloca un conjuro positivo a partir de ahora conjuro que va a ser más feliz conjuro que va a ser un triunfador ¿listo? ahora triunfador ¿qué más quieres cambiar o retirar? ya soy triunfador estamos de acuerdo hoy comenzaste una nueva etapa de triunfo tus últimos 48 años de vida los más felices entonces campeón prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje de campo que te gusta esas montañas mientras lo disfrutas yo cuento desde uno hasta cinco con cada número vas tomando control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a cinco ahora en los ojos muy feliz uno te sientes liviano te sientes ligero como el primero dos olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas tres sigue regresando cuatro te sientes como flotando liviano más liviano que una pluma sevillana en primavera preparado cinco ¿cómo te sientes? muy bien ¿qué sensación tienes? que si se puede exacto si se puede y como yo sé que si se puede te hago la pregunta si te cubro digitalmente ¿permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? te lleno de cuadritos que no te veas si entonces no te muevas yo suspendo la grabación buenos días estamos en la ciudad de Medellín Colombia compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva conocimiento que está libremente a su disposición en nuestros sitios www.aureliomejia.com y en youtube en hipnosis y sanaciones aprovecho para invitarlos a los cursos que vamos a hacer en este año 2020 de hipnosis introspectiva en las siguientes ciudades Bogotá del 20 al 27 de enero Las Vegas Estados Unidos del 24 de febrero al 6 de marzo España Barcelona y Madrid abril 12 al 9 de mayo Ecuador de julio 10 al 19 Montreal Canadá agosto 9 al 19 y en Ciudad de México en la Cámara de Comercio octubre 13 al 23 si no alcanzaron a tomar notas no se preocupen que acá abajo al hacer clic en la información del video aparecen el programa las personas de contacto llamen ya para que no se queden sin cupo los que quieren aprender estas técnicas entonces me despido hoy desde Medellín mañana y de otro lugar del mundo hasta la próxima